Ahora un paso Cosa buena abre me paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le rejo a ayudar Ahora un paso Cosa buena abre me paso Que yo vengo bien caliente El todopoderoso está mirando Con su cómplica su espada El simbiano del lobo mal Ahora un paso Cosa buena abre me paso Que yo vengo preparado Yo traigo cosas buenas Tengo cosas bonitas Tengo cosas más saborosas Tengo cosas lindas Tienen que te van a gustar Oye ven que te conoce Oye mira como dice Ábreme paso a tu vez Abra paso Abra paso Yo vengo como un papá Abreme paso Tengo cosasb sa Yo vengo bien caliente Abra paso Abra paso Ya vengo yo vbewhole Oye mira como dice Ábreme paso mamak Abra paso Abra paso Abra paso, abra paso Oye yo vine al Perú, oye cantarle a mi mente Abra paso, abra paso Oye este ritmo caliente, este llama abrame paso Abra paso, abra paso Abra paso, abra paso Abra paso, abra paso Abra paso, abra paso Oye yo vengo demoniado entero Y aquí presento mi caso Abra paso, abra paso Todo el mundo esta cantando mi coro Todo el mundo esta gozando Abra paso, abra paso Y yo le mando de corazón Aquí le estoy inspirando Abra paso, abra paso Ey, ay, 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 ay ay, 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 ¡Eso es! El que juega con candela a tarde o temprano se quema. Y el que juega con pandela a tarde o temprano se quema. El que juega, compártela, tarde o temprano se quema Ay, se quema la valla, se quema, se quema El que juega, compártela, tarde o temprano se quema Se quema, se quema El que juega, compártela, tarde o temprano se quema No, 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 aquéime mi gente El que juega con Dragon Anario temprano se quema Oye, mira como dicen, oye, mira cosas buenas Él que juega con Dragon Anario temprano se quema Música 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 Buenas noches Música 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 Música